Te buscaba por todo el mundo y me dudas esta Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para para continuar El tiempo junto a ti es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlos tan intensos sin dolor Y si tú no tienes a alguien más Uno de los dos será un caso especial No quiero a nadie más y para mí eres perfecta Y si no te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un humor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para para continuar Y si no te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Tu amor así ya no se encuentra Te he buscado por todo el mundo Dime dónde se está Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Me cuentas yo cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para para continuar Sabes, no hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida y sabes Eso junto a ti